El 80% de las vías fueron afectadas tras las fuertes precipitaciones que azotaron nuestra región. Así lo informó el director regional de transportes, Jaime Saavedra, quien se comprometió que los trabajos empezarán cuanto antes y en 15 días se recuperará la transitabilidad. A mí nos han dado hasta fines de este año 2017 porque hay algunas actividades que sí van a demorar, pero lo que sí les aseguro es que la transitabilidad para que puedan transitar, aunque en forma restringida, debe darse entre una semana y 15 días para todas las capitales distritales. Informó que a través del Decreto Supremo 077 emitido el pasado 30 de marzo, se destinaron 15 millones 60 mil soles para la recuperación de carreteras departamentales y vecinales. Dijo además que se ha trabajado para recuperar la transitabilidad hacia departamentos como Tumbes y Chiclayo. Asimismo, Saavedra aseguró que hay problemas de tránsito en la carretera Alamor y que el colapso del puente Salitral ha aislado a cinco distritos como Salitral, Bigote, Canchaque, Lalaquís y Huancabamba. Para ello dijo que se está gestionando un puente modular y se espera que baje el caudal de río para levantar un badén. Finalmente sostuvo que en un estimado se necesitarán 60 millones de soles tanto para las vías departamentales y 160 millones para las vías nacionales y así recuperar el 100% de la transitabilidad.